Este sí lo intenté campear y me mataron. Y la otra que andaba jugando un poquito no tan al campeo, se maté a dos. Ah, vale, vale, vale. Yo no... Es que alguien entró y no sabía que había entrado y me mató. Ok, chicos. No pasa. ¿Dices que mi láser se viene desde afuera? Ok. Ahora que empiezo... Si llega gente voy a usar mi UAV. ¿Tenéis alguno UAV también? Sí, sí. En la parte de ahí ya está. No más. No, más ruido. Si podemos cerrar la puerta. Eso es. Ya está. Ah, pero es que sería un piso nomás. Sí, ¿no? Chill, chill, chill. Hay una ventana aquí. La ventana voy a dejarla sin romper. O sea, no miréis mucho porque os pueden ver, ¿eh? Sí. La ventana la dejamos sin romper para que parezca que no haya nadie. Casi gano, loco. Quedé en top 7. Yo maté a René. ¿En serio? Sí. ¿Top 7? ¿Y ustedes? Yo maté a René. Creo que te maté todavía. No me lo perdonaré. ¿A cuántos mataste, Natalán? Nada. Campeando. Sobreviví al gulag. Nice. A mí me mató Conter en el gulag. A mí me mataron en el gulag también. Pero ganó Tocata, ¿eh? Vamos, chavales. Voy a que ganar esto. Ah, vale, ahora sí. Tenemos que entrar juntos, ¿no? ¿Qué pelota vamos a ir? Chat, alguien pasa clip. Porfa. Yo le dediqué mi vida a este juego hace 10 años, pero a día de hoy ya, nah. Eh, yo también con el... En el Modern Warfare 2. Yo nunca he jugado. Yo nunca he jugado. Yo nunca he jugado. Yo confío que también. En este también. Esperemos, esperemos. Pan es bueno en los shooters, ¿sí? Pan, ¿sí? Ajá, Pan me reaba. Sí, Pan es bueno. Bueno, pues entonces, eh... Podemos intentar sacar un clip gracioso. Yo también jugaba. Yo también jugaba. Pero, o sea, si la gente no es buena, quizás sí lo podemos hacer. Oli. Natalás. Está Shadow, ni acá. Él es bueno en todos los juegos. Nah, Shadow no. No, Shadow no. Pero gente como... Banzi, por ejemplo, yo tiene que ser bueno. ¡Ado Mejaso! Eso no existo. Es una que juegan mucho. Claro. Estoy aquí. O, por ejemplo, Vicky Palami también. Yo también existo. ¿Tienes así, sabes, en plan del estilo? ¡Bandiados! ¡Ado Mejaso, por favor! ¡Ado Mejaso! Oigan, si hicieron 5 personalizadas. Yo creo que si todos le hacemos focus a uno, no puede contra... Ah, no, pero son solos, son solos, son solos. Sí, sí. Sí, las primeras dos son solos. Hacemos un team de 5 que nos ha apelado muchísimo. Yo siempre he visto uno. Vicky y Aldo, les voy a dar las clases. ¿Están contra las reglas o se puede hacer? No sé. No sé. Uy, uy, uy. ¿Dónde está escribiendo? Ah, en general casual, ¿no? ¿Ya estáis dentro? ¿Ya habéis entrado al otro? Bien, estamos game. Pero sí, pero acá cierra lento, ¿no? Cierra lento, sí. No, no, no. Los míos sí les valió, verga. Es que encima, ¿sabes qué? No es la primera vez que he estado con Flex de equipo en otros juegos y literalmente el tipo se mutea. Se mutea y se va por su rollo siempre. Es así como un chico. Jaja, Jaja, XD. ¡Suerte, amigos! Suerte, suerte, pues. Suerte, 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 suerte. ¿Cuál suerte? Yo voy a morir primero, puta madre. Visionario, ese cojudo. Ah, ahora no me dan porque... Igual lo siento un poco lag. ¡Deja, P, cuncha, tu madre! ¡Uy, ni siquiera dejan caer, yo te estoy enfermo de mierda!